Documental sobre, no tanto la película, sino sobre los actores de Campeones, que ha dirigido Álvaro Longoria, que es productor y también director de algún documental tan interesante como de Propaganda Game. Tiene algún momento el documental que se me hace un poco más pesado, pero tiene momentos de verdadera emoción, sobre todo viendo a los chavales hablar con esa naturalidad, con esa sencillez, y luego sobre todo a los padres de cada uno de esos chicos, que realmente te ponen la piel de gallina, que humanidad y que atractivos son.